Una familia, George y Annie y Georgie, deciden ir de vacaciones al lago. De camino se detienen en casa de unos amigos. Algo extraño pasa. Están con unos chicos que parecen estar diciéndoles qué decir y qué no. Llegan a su casa del lago y el perro se vuelve loco ladrando. En el portón está Fred, el hombre del inicio, y Paul, uno de los chicos extraños. Ayudan a George y Georgie a mover el bote al lago. Ann cocina un poco hablando por teléfono cuando recibe la visita del chico raro. Este le pide unos huevos que encomendó a la esposa de Fred. El tipo hace como que se va. Se le caen los huevos y pide otro. Todo se torna incómodo y el tipo tira el teléfono de Ann al agua. En la entrada sin huevos, Paul le pide prestado un palo de golf a Ann y sale de la casa. George y Georgie vienen de regreso a ver qué pasa con el perro que se cayó de repente. Les piden a los raros que se retiren. Estos piden más huevos y rehúsan a irse. Peter levanta la voz a George y este le muestra quién manda con una buena cachetada. Pero resulta que George no manda nada. El raro le pega con un palo de golf en la espalda y se le estima la pierna. Los raros le dicen que solo quieren jugar. Ann sale y encuentra en la cajuela de su auto a Fear Likes muerto. En bote llegan otros amigos. Paul amenaza a Ann para que no diga nada. Igual que pasó al principio de la película con nosotros. Ann se autoinvita a la casa de ellos. Paul les pregunta dónde viven. Georgie y Ann llevan a George en una habitación. Los raros les proponen jugar otro juego. Y la apuesta es que la familia estará muerta antes de las 9 de la mañana del siguiente día. Paul rompe la cuarta pared y nos pregunta qué creemos que pasará. Le ponen una bolsa en la cabeza a Georgie y hacen que Ann se desnude. A Georgie le dañan las caballerías y se ensucia el pantalón. Paul manda a Peter a cambiarlo. Pero sus padres se abalanzan contra ellos, permitiendo al niño escapar. El niño va a casa de Fred por ayuda, pero Paul lo sigue de cerca. En casa, Peter sigue buscando los huevos, mientras George y Ann tratan de desatarse. Al Peter se le vuelven a caer los huevos. Se parece metáfora. Georgie encuentra una escopeta, pero el permazo de Fred muerto. Georgie trata de usar la escopeta, pero el muy trolazo olvidó poner las balas. Lo regresan a casa. Y ahora Paul tiene la escopeta. Los raros deciden que deben usar la escopeta contra alguien, pero mandan a Georgie con San Pedro. Síguenos para conocer la siguiente parte de esta historia. Los raros se van. Ann y George deciden huir. Ann se despide de George. Ella tiene que huir sola en busca de ayuda, ya que él solo la retrasaría. La muy inteligente decide correr en medio de la carretera. Se le esconde un auto pensando que son los raros, pero no eran. Luego se deja ver por otro auto, y estos sí son los raros. George cura el cadáver de su screenplay. Una pequeña bola de golf rueda por la sala, anunciando la llegada de los pelmazos, quienes traen a Ann. Obligan a Ann a un último juego. Elegir un cuchillo o una escopeta. Como ella no quiere jugar, lastiman a George. Paul lo obliga a rezar, y esta toma la escopeta y manda a Peter a jugar golf al infierno. Pero, 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 en un increíble y absurdo giro de la trama, el raro mayor Paul. Regresa el tiempo con un control remoto. Sí, regresa el tiempo. Ann vuelve a negarse a elegir, y ellos toman la escopeta y matan a George. Por la mañana se van de paseo en bote con Ann, y la tiran al lago, donde muere ahogada. Llegan a casa de los amigos de la familia, y Paul les pide huevos, porque supuestamente Ann los mandó a pedir. Paul mira la cámara con complicidad, y la película acaba. Síguenos para conocer más historias como esta.